La juramentación ya se produjo, lógicamente es asumir las funciones como presidente que de una forma dictatorial, antidemocrática y violando todos los derechos que tienen que ver con la constitución, consagrado en la constitución de la República Dominicana, pues nos han violado. Eso es una muestra de cómo se está manejando ese ayuntamiento de una forma medieval, de una forma de caníbales, de hombres primitivos de la era de piedra y así están dirigiendo el municipio de San Cristóbal. Desde el punto de vista judicial, pues nosotros estamos esperando los fallos de un referimiento que hicimos y de un recurso de nulidad. En caso de que esa instancia, primera instancia, no nos reconozca nuestros derechos, pues vamos a seguir a todas las instancias necesarias para hacer valer nuestros derechos. Lógicamente, instancias que tienen que ver con los asuntos legales dentro del marco jurídico en la República Dominicana y si hay que irse inclusive a los derechos humanos, también nos vamos a ir a las cortes internacionales. Creo que la República Dominicana, que el Estado Dominicano es un Estado de Derecho, no es un Estado de antojos, no es un Estado de perversos, de pandillas, que se ponen de acuerdo para saquear el radio público. Bueno, imagínense, ellos son cómplices de esa barbaridad, de esa estafa que hay ahí. Que yo no dudo que la estafa sea tan grande, que ya esté ligado a asuntos de narcotráfico ese ayuntamiento también. Bien.